qué tal comandos tercera parte de este videíto de julio vamos a ver qué nos deparan hoy esas espectaculares aventuras de julio y hermano esperemos no la siga embarrando no mentiras el hombre es en éxito el hombre está bien está bien esperemos que no le saquen tanta la mierda como hicimos por acá no arranquemos día 28 ya vasos corriendo uy como ronca ya mi amigo 30 oiga ya quedan sólo 30 días hermano entrenamiento militar cada lección forja el carácter pero hay pruebas que van más allá de lo físico y hay ejercicios que ponen a los reclutas frente a la cruz de situaciones reales están enfermos a través de la comodidad y la desesperación los soldados aprenden a controlar sus emociones mínimo 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 a los gasearon yo eso les iba a decir yo mínimo los gasearon para que sean serios no y así no perder el control cara de marma alínate las mentes de los reclutas y sacar su espíritu de cuerpo casi ahí todos mis amigos tuvimos una plática muy emotiva al interior de nuestra barraca una plática muy emotiva que le hicieron llorar mis agentes los como ya está hasta el alma y los puso a llorar un ratico Buena 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 esa tuve buena esa uy parte como corre el tiempo hermano ya ya hay moral ya hay moral a 20 días a 20 días de la mocha Ah pero ya da Ah, ya está dando, ¿no? Ya está dando, ¿no? Pero lástima todavía este man. No, mentira, está dando ya. Ya se le ve, ya se le ve. Ahora sí para un soldado, hermano. La diferencia cuando entró, ahora sí, ya está dando mística el man. Se le ve la milicia encima. ¡Vamos! Y después baja el arma. Saque pecho, tira el brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lista el horizonte, lista el horizonte. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pegue la más. No, man. Va a arrancar con vuelta, Yulai. Va a arrancar con vuelta. Uno, dos, tres. Oiga, muchachos, preguntan a la gente que estuvo en la milicia mexicana. Una pregunta. ¿Ustedes no tienen esa costumbre o esa tradición de que cuando el soldado de pronto en formación, la embarra, no sé, hace algo, a ustedes no lo mandaban por vuelta? O sea, aquí nosotros tenemos la tradición de que lo mandó a dar una vuelta, no sé, por unos cincuenta, cien metros y... Así, más o menos así. Arranque con vuelta, arranque con cinco vueltas. En México no tienen esa tradición, muchachos. Los leo ahí en la cajita de comentarios. Un tiempo, hermano. ¡Guau, hay nadie! Uno, dos, tres. A tiempo. No, Yulai, hermano. Pizaré, entonces... Yo creo que es un sargento, pero es muy madre, güey. Buah. Este mal, la arraba varias veces y el hombre... No, yo lo voy a dejar de tener arrancado con unas diez mil vueltas a la plaza de armas. Uno, dos, tres. Es camuflado porque es diferente. Tiempo. Concéntrese en lo que está haciendo. No, mano, Yulai, no más se asara. Eso es lo más berraco. Uno más se asara cuando lo están ahí hostigando. Más la embarra uno. Porque uno no es capaz de relajarse porque tiene los ojos encima y la presión, güey. Y uno la embarra. Uno, dos, tres. Están como ensayando ya. Los mandos no dan tregua. Cada corrección... Están ensayando ya para la graduación. ...busca prepararlos para volverlos más duros. Los adiestradores buscan llevar a los soldados al límite. Y es por eso que los presionan todo el tiempo. Para que sean elementos de percha. Para que sean elementos de percha. Nadie se mueve. Si la escuelta cambia el paso, ahí se mantienen. Concéntrese en lo que está haciendo. Déjale pensar en otras cosas. Concéntrese. Váyase a dormir a su casa. Qué necesidad de estar sufriendo aquí. Puedes pedir su baja. Ir a dormir. A mí me pasó una vez algo parecido, güey. Y a mí me bajaban las lágrimas. Uf. Recuerdo, recuerdo ese día todavía. Ay, mi instructor me ha dado gurísimo. Pero si me pongo un culo, recluta, lárgase de acá. ¿Qué tal? Y yo, uf. Con esa rabia, pero motivado. ¿Sí me entiende? Ay, está llorando. Ay, ay, ay. Y yo, uy, hermano. Pero nada. Logramos el cometido, ¿sí o no? Cree en las que... Uno puede ser muy vano, pero... Cuando lo llevan al límite... Es duro, parce. ¿Qué hace usted aquí? No, malos. Mi soldado fuente, ¿no? Mi soldado catrasca. El soldado catrasca. Cagada tras cagada. Uy, ya qué moral. Pasó muy poquito, mano. El siguiente obstáculo con el que vamos a iniciar la pista del combatiente es el salto vertical de vallas. Enfocada en la vida real, primero debemos de pasar por diferentes fases de adiestramiento antes de poder salir a las calles a combatir con la finalidad de incrementar nuestras habilidades físicas. La forma correcta. La forma correcta de pasar el túnel es arrastras. La forma correcta de pasar el túnel es arrastras. El arma va colocada como si fuera avance de oso. La pista de infantería. La pista de infantería. Esta sí es, ¿no? Así la llamamos a otro aquí. Llamada pista de infantería, que son varios requerimientos que usted debe pasar muy enérgicamente, ¿no? Y aquí se les toma el tiempo también. Las pruebas son cada vez más intensas. La pista del combatiente es una de las más fuertes circuitos que no son fáciles de pasar. Abajo para el agua, papi. Pocos lograrán completar la pista sin salir. Calambre, calambre. Erritos. Golpecito, no pasa nada. Tómelo. Arriba. Uy, ya me dolió en el estómago, güey. Uy, me dolió a mí. Me dolió a mí, güey. Hazlo bien qué tiestazos de yo ese mal, hermano. Uy, esa me dolió más. Esa me dolió más. Vamos a echar la patra, vamos a mirarlo, vamos a mirar la repetición, porque vale la pena la repetición. ¿Sí o no? Los lograrán completar la pista. Esa sí me salió. Salir heridos. Ay, Dios mío, eso. Uy, no sé amar. Uy. Espérame, acomodo aquí en mi silla. Es hora de demostrar si el soldado Fuentes está hecho para esto. Fuentes, 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 comando. Agárrate fuerte y emponges los pies. ¡Aquídate! 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 De verdad que me gusta mucho. Esperamos no tengamos problemas de pronto con la reacción, ¿no? Pero emotiva porque se me llegan a mi cabeza muchos recuerdos, ¿no? Y ver la evolución también de Yulay dentro de la institución es muy bacano, ¿no? Independientemente que si le pagaron, que si no le pagaron, que si es un comercial, que si realmente es algo real. Bueno, independientemente de esas cosas, no cualquiera se le mide, ¿no? No cualquiera tiene las huevas de ir allá a probarse. Hay más de un llorón que, ay, que eso es que le pagaron. Le hayan pagado o no le hayan pagado, muchachos. Se mantuvo la hueá y se paga sus 60 días a probarse, a hacer cositas que muchos de los que están viendo el video acá, que critican, nunca en su puta vida lo irán a hacer. Así en sí, yo comandos. Lo estamos viendo en el tercer capítulo de este espectacular video, señores. ¡Chao!